¡Boni! Vamos a ver como sale este juguete para boni es una... queremos hacer un elemento para que el muerto Boni ya esta riendo a hacer presa me da un toque Boni y así como quedo el juguete de Boni vamos a ver si funciona si Boni quiere jugar hacer presa Boni, ve con su pelota vamos a jugar con tu presa dale 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 salgo se los de la pelota dale 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 vamos a ver como se que lo que se HAGA Bueno, pero ahora voy a intentar incentivar Lalo para que juegue con el nuevo juguete, para ser presa. Lalo para que la leche leja. ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale!